Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Márquez, exor experto en marketing inmobiliario por el grupo Remax Iron y hoy vengo a presentarte la última capción de mi cartera. Un piso de reciente construcción en una zona emergente en Baracaldo, con todo tipo de servicios alrededor. Comercios, bares, zona jardinada y parada de bus justo al inicio. Además de muy buena comunicación en coche. Sígueme que te la enseño. Acabas de entrar a una nueva vivienda de reciente construcción. Como ves, en perfecto estado. Tiene 96 metros distribuidos de la siguiente manera. Al inicio encontramos un hall recibidor que nos distribuye hacia la cocina. Totalmente equipada y este amplio salón. Un espacio donde podrás disfrutar la vivienda. Pero no es lo único amplio. Vamos a ver el resto de la vivienda. Continuando por el pasillo encontramos el resto de la vivienda. Tenemos tres habitaciones y dos baños. Uno de ellos, en suite, está en esta habitación principal. Como veis, muy amplia y totalmente exterior. Como toda la vivienda. Tenemos orientación este por aquí y orientación sur por esta parte. Tendremos luz todo el día. Además, en esta habitación tenemos un vestidor. Y las otras dos habitaciones cuentan ambas, con armario empotrado y el baño que les asiste con bañera y totalmente reformado. Así que nada, ve el piso y luego te cuento una sorpresa abajo. ¡Suscríbete al canal! Ya debajo de la vivienda vengo a contarte la sorpresa que te he comentado. Pero no solo una, sino dos. La primera, que la propiedad cuenta con garaje directo, una parcela muy espaciosa y una plaza de trastero. Y la segunda, ya está en marcha el plan para atender un puente peatonal y ciclista, desde aquí, la zona del portal, hacia el Andio, cruzando la ría, con lo cual tendrás un sitio más para disfrutar. Así que si todo este pack, todo esto que tengo contado, no encaja contigo, no sé qué lo hará. Si quieres visitarlo, llámame al 629-6494-53 o guida en nuestra página web, porque en Grupo Remax Iron somos felices en alimentar casas con personas.